Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez con el segundo resumen de vigilantes ya que si anteriormente les había puesto la meta de llegar a 1000 likes y lo han logrado por lo cual aquí tienen como recompensa la segunda parte de vigilantes además de que otra vez les pido otros 1000 likes para que haya una tercera parte y en este vídeo abarcaremos del capítulo 6 al 15 si como verán ya aumentamos la cantidad de capítulos pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y como siempre tenemos a nuestro trío de vigilantes protagonistas enfrentando bastantes casos triviales pero observamos algo bastante importante y es que knuckle duster muestra cierta preocupación después del encuentro que tuvieron con hashizuka en el cual como saben se presentaron varios villanos que al final resultaron ser civiles por lo cual está bastante preocupado por esto y que se haya transmitido a través de todas estas abejas y por otro lado también vemos cómo es que está intentando entrenar a koichi aunque realmente este no es muy bueno en estas cosas y pasando con hashizuka sigue experimentando con el trigger aunque ahora en vez de elegir civiles y personas que no tienen desarrollado su quirk elige a un villano el cual por obvias razones sabe controlar de mejor manera su quirk ya que hace más uso de este y por otro lado aparte de escoger a un villano también le da tres dosis al mismo tiempo para ver cuál es el verdadero potencial de esta droga afortunadamente los vigilantes aparecen para detener a este villano y knuckle duster demuestra su verdadera fuerza ya que koichi nos había mencionado anteriormente que él siempre había estado tratando de contenerse y que no había tenido oportunidad de demostrar todo su potencial ya que como dije este sí era un verdadero villano al cual temer por lo cual knuckle duster por fin pudo usar toda la fuerza que tiene al ver esto hashizuka nos comenta que prefiere que todos estos casos se enfrenten a los vigilantes ya que así la policía y los héroes no se meterán demasiado en todo lo que está haciendo inmediatamente pasamos a otra escena en donde nos dicen que los héroes fueron reunidos debido al incidente de los villanos y podemos ver a muchísimos héroes importantes tal como bet's jeans hendeborn erazer head mignite y muchos otros pero eso sí al main se nos dice que no se encuentra en la reunión debido a que no se puede estabilizar ya que como sabemos siempre está tratando de salvar a todos y es por eso que no encuentran un horario en donde puedan tener a todos los héroes presentes y se nos revela que es lo que querían decirle a los héroes ya que se les pide que se contengan ya que los villanos que aparecieron en realidad eran civiles y como sabemos los héroes al pensar que eran villanos pues los atacaron con toda su fuerza y varios de estos civiles resultaron algo heridos por lo cual se les pediría a los héroes que no sean tan bruscos cuando se encuentran con un nuevo villano ya que estas cosas podrían suceder aunque endevor no está del todo de acuerdo con esto ya que se les pide que no ataquen al villano hasta que se les diga si en realidad es un villano o es un civil pero obviamente eso está bastante mal ya que tendrían que esperar un tiempo y eso provocaría que incluso si es un civil hiciera un desastre en la ciudad pero por otro lado all mine aclara que si deben de tener más cuidado ya que por ejemplo él al darle un puñetazo con toda su fuerza a un civil sería bastante desastroso que atacara a alguien inocente y es así como termina esta reunión por otro lado pasa algo muy importante y es que mignite le comenta a eraser head que se convertirá en maestra de la ua el próximo año y lo invita a que él también lo sea aunque obviamente eraser head ante esta proposición le dice a mignite que es totalmente imposible ya que esto no va con su estilo aunque claro sabemos en dónde va a terminar mientras tanto vemos más acerca de all mine ya que se nos dice que se encarga de ayudar en todo lo que puede dentro de todo el país por lo que siempre está ocupado y usa su forma delgada como su identidad secreta para manejar su vida personal y es por eso que el detective sugabuchi contactó con él debido a que all mine no paraba de rescatar personas en todo momento y rápidamente se dio cuenta de la identidad secreta de all mine y si justamente este es el motivo por el cual su kabuchi se hizo amigo de all mine más adelante ya que así fue como descubrió su identidad secreta además de esto el detective se ofreció a llevar los registros de sus actos heroicos ya que todos los héroes anteriormente deberían de hacerlo incluso en un tiempo sir night eye cuando estaba aún con all mine se descargaba de ello pero como ahora se quedó solo y ya no es tan amigo de decir night eye es así como ya no puede hacer el papeleo y gracias a que el detective su kabuchi le ofreció esta ayuda se volvieron amigos y si así fue como comenzó la amistad entre estos dos personajes y cambiando de situación nos encontramos con ingenium el cual se encontraba persiguiendo a un villano aunque lamentablemente falló en atraparlo es por eso que después al día siguiente se encontró con koichi enseñándole cómo detenerse en una carrera ya que como sabemos koichi no le gustaba ir demasiado rápido ya que terminaba estrellándose con todo y no sabía cómo frenar por lo cual ingenium le mostró cómo hacerlo además de que también le ofreció a koichi trabajo en su agencia ya que dio potencial en él es por eso que koichi se mantuvo muy emocionado de que un héroe profesional lo invitara a formar parte de su grupo y más tarde ingenium se preparó para atrapar a ese mismo villano el cual tenía un quirk de murciélago por lo cual a pesar de que ingenium logró ser más rápido que éste el villano voló y es así como no lo pudo atrapar ya que a pesar de que también tenía compañeros que podían volar se adentró demasiado en la ciudad lo cual hizo que lo perdieran de vista además de que ingenium no puede hacer giros cerrados por lo cual no puede adentrarse demasiado en la ciudad o ir a toda su velocidad es por eso que no podían atraparlo pero en ese instante apareció de crowler knuckle duster y pop step los cuales terminaron por atrapar a este villano ayudándole a ingenium y es así como nos muestran que un héroe profesional si hablando de ingenium se dio cuenta de la identidad secreta de the crawler el cual obviamente sería koichi así que al siguiente día se acercó a él mientras entrenaba para agradecerle pero claramente koichi tenía que mantener eso en secreto por lo cual ingenium fingió no saber nada y esto terminó por forjar una amistad entre ambos personajes y pasando a otra historia nos encontramos con koichi y pop step los cuales se encontraban platicando en la base es ahí cuando koichi reveló que coleccionaba muchas sudaderas ya que obviamente esas eran de colección pero un día perdió una o mejor dicho regaló una ya que nos dice que mientras se dirigía al examen para convertirse en un héroe vio a un niño pequeño que estaba por ahogarse en el río es entonces que sin preocuparse por nada más saltó a salvarlo dejando su sudadera al niño debido a este evento no pudo asistir a su examen y fue así como abandonó el camino para convertirse en héroe aunque a pesar de todo no se arrepentía de lo que hizo ya que a pesar de no haber vuelto a ver jamás a ese niño tal vez algún día ese mismo niño se podría convertir en alguien mejor y más tarde se revela que a quien salvó koichi no era un niño sino que era pop step y ella aún conservaba la sudadera que le dio koichi en aquel entonces por lo que desde ese momento comenzó a seguirlo además de que ella siempre lo consideraba como un verdadero héroe a pesar de que legalmente no lo fuera pero lamentablemente ella aún no poseía el valor de decirle a koichi todo lo que pasó y es ahí en donde termina esta mini historia en donde se nos muestra más relación entre pop step y koichi y ahora pasando a otro evento un poco más emocionante y es que se nos muestra el ataque de un villano el cual anteriormente ya había aparecido y tenía un queer de endurecimiento el problema es que en este momento knuckle duster tenía un trabajo que hacer por lo cual no podía ayudar a los chicos es por eso que koichi tenía que atraparlo por su cuenta y al principio lo hizo bastante bien pero finalmente el villano logró atraparlo ya que como esta era la segunda vez que usaba su queer a este nivel puede acostumbrarse más al movimiento y es por eso que estuvo a punto de acabar con koichi si no fuera por la aparición de stendhal el cual salvó a koichi además de ahuyentar al villano y esto por obvias razones emocionó mucho a koichi dándose cuenta de que había más vigilantes en los que podía confiar ya que también recibieron la invitación de un gran peleador misterioso que resultó ser el mismo tipo que los atacó la primera vez el cual por el momento lo llamaremos chico con espinas ya que más tarde se nos revelará su nombre pero pero así le llamaremos por ahora es por eso que no decidieron ayudarlo debido a que habían sido atacados antes por él y no creían que realmente fuera alguien en quien confiar y por otro lado stendhal no era exactamente lo que creían ya que sin dudarlo un segundo asesino al villano de endurecimiento y nos muestran que su siguiente objetivo se trataba del chico espinas y en primera instancia se nos presenta un grupo yakuza los cuales se preocupan un poco por la situación actual ya que ahora son considerados como villanos lo más importante de este grupo y la razón por la que los mencioné es que hacen una clara referencia avengers y esto es totalmente verdad ya que si van a capítulo 9.5 lo entenderán es por eso que si también son fans de avengers les recomiendo ir a verlo la verdad es que es bastante gracioso este tipo de referencia aunque claramente quien protagoniza ese evento es stendhal quien se encargará de eliminar a los líderes de este grupo con la ayuda de queen hashizuka además de que se nos confirma que stendhal es quien después se convertirá en stendhal y por otro lado también se nos revela la información de que a cambio de ayudar a queen stendhal debe de encargarse de aquellos que están usando trigger o que anteriormente hicieron uso de este y esa fue justamente la razón por la cual él acabó con el villano con queer de endurecimiento y es por eso que ahora se encargará como ya había mencionado del chico espinas y ahora sí por fin se nos revela su nombre el cual es soga y vemos una pequeña plática con sus amigos los cuales se encuentran recuperándose en el hospital y ya no están interesados en el trigger ya que a pesar de haber recibido un gran poder también recibieron un grave daño por lo cual ya no tienen muchas ganas de volver a consumir trigger a pesar de eso queen busca a soga para darle más trigger diciendo que debe de estar más preparado ya que stendhal lo busca a él y a sus amigos para asesinarlos pero soga se rehúsa a consumir trigger otra vez es por eso que queen sin previo aviso envía las abejas para inyectarle trigger a la fuerza convirtiéndolo en un monstruo espinoso y justamente en ese momento aparece stendhal decidido a asesinarlo y mientras toda esta situación avanza y nos encontramos con koichi el cual logra percatarse de todo lo que está ocurriendo y llega al lugar del conflicto dándose cuenta de que stendhal tiene la intención de matar a soga por lo cual decide ayudarlo y escapar junto con él pero lamentablemente para koichi stendhal logra clavarle un cuchillo en su pierna y es así como logra obtener su sangre para poder inmovilizarlo con su queer y justo antes de que stendhal diera el golpe final aparece no cool duster para defender a su compañero es por eso que stendhal dice que no desea pelear ya que aparentemente dice tener el mismo ideal que no cool duster a lo cual obviamente este contesta que no está de acuerdo diciéndole a stendhal que es un simple asesino callejero además de marcarle un límite y diciéndole que si lo traspasa comenzará una pelea entre ellos dos que stendhal lo ignora ya que dice que es muy difícil acostumbrarse a su velocidad es por eso que se dispone a pasar el límite que marcó no cool pero antes de lograrlo este lo recibe con un puñetazo directo a la cara y con este puñetazo también termina por romper su máscara y a pesar de haber recibido este golpe stendhal logra contactar con no cool y a pesar de inmovilizarlo ese se retira ya que dice que no cool duster le ha dado su nueva ideología además de abrirle los ojos dándose cuenta de que el verdadero problema en la sociedad no son los villanos sino que realmente son los falsos héroes y posteriormente a esto pop este por fin llega para curar a los chicos y a zouga y ahora sí regresando con stendhal quien se nos muestra que ya tiene una nueva resolución y que finalmente puede ver a la sociedad con sus propios ojos y es así como se nos muestra el nacimiento de stendhal mientras tanto koichi también tenía que seguir con su vida universitaria pero se estaba complicando debido a sus actividades heroicas afortunadamente una chica de último año se ofreció a ayudarle con sus materias claro que esto no sería gratis ya que ella también estaba interesada en investigar acerca de los vigilantes es por eso que quería que koichi fuera a su guardaespaldas mientras investigaba koichi aceptó felizmente lo que provocó los celos de pop este y más tarde se nos revela que la chica era la hermana menor del detective sukabuchi llamándose así makoto sukabuchi lamentablemente al tener el nombre de makoto no dejo de pensar en school days pero bueno omitamos eso después de unos días vemos que makoto y koichi se reúnen para comenzar su investigación por lo cual podemos nombrar a esto como el chip rival ya que koichi parece tener una leve atracción por makoto este nos dice que la intención de makoto es recolectar información de los vigilantes sobre qué opinan la población de ellos ya que la popularidad es la clave de aceptación de los héroes es así como se nos revela que piensan las personas acerca de los vigilantes aunque realmente las opiniones no son muy buenas e incluso muchos opinan que tanto el registro de los puños como de holder son bastante aterradores es por eso que koichi quería demostrarle a makoto que los vigilantes pueden ser buenos es entonces cuando un villano roba la laptop de makoto y koichi hace lo posible por recuperarla hasta regresarla esto hace que makoto comienza a sospechar de que koichi es realmente de holder es entonces cuando ella usa su queer para preguntarle si él realmente es un vigilante pero lo hace preguntándole si él es de holder por lo cual koichi responde instantáneamente que no ya que sabemos que su verdadero nombre es de crawler y por cierto el queer de makoto se hace llamar polígrafo y básicamente es como un detector de mentiras es así como vemos que al final de todo makoto deja de sospechar de koichi y cambiando escena vemos la aparición de un nuevo héroe estadounidense quien solo busca popularidad demostrando en muchas ocasiones que no le importa mucho ser un héroe real sino que realmente quiere que las cámaras lo capten para que así pueda hacerse más popular es por eso que a the crawler le molesta mucho este tipo de héroe y se nos revela el nombre de este héroe el cual es capitán celebridad aunque realmente también algunos le llaman capitán problemático esto se nos revela gracias a no cool el cual nos dice que este héroe llegó realmente a japón debido a que tuvo muchos problemas en eeuu principalmente fueron con mujeres ya que incluso fue demandado por su propia esposa además de que nos muestran que este hábito tan malo de capitán problemático no ha terminado ya que en cierto momento quiere conquistar a makoto pero ella tiene información de su esposa por lo cual hace un drástico cambio en este héroe cambiando todo su estilo completamente para no seguir siendo un playboy y es así como finalmente terminamos la review más que nada quise terminarlo cuando aparece este nuevo personaje ya que más tarde aparecerá recurrentemente en los capítulos por lo cual se me hizo algo bastante interesante terminar con la aparición de este pero bueno no olviden dejarme en los comentarios que les pareció el resumen y si quieren la otra parte además de como ya saben llegar a los mil likes y bueno espero que les haya gustado mucho este resumen no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo es por eso que les digo muchas gracias a ricardo gabriel robert rodrig khaleli siouz dinerillo toga jimiko mognistar y alexander se muchas gracias por estarnos apoyando y ahora sí y así nada más por añadir bye bye